La Trova Nicaragüense La Trova Nicaragüense Sí, es que también simultáneamente me fue llamando la atención la poesía, es que una cosa va con la otra, o sea, si quieres hacer una canción, yo creo que la letra también debe estar impregnada de poesía, de esas cosas elementales que tienen que ver con la belleza, con la pasión, con todo eso. Entonces, la poesía y la música han venido conmigo acompañándome desde esa época. O sea, que ya tenéis algunos años. Pues fíjate que sí, lo que pasa es que yo no he sido muy farandulero, o sea, trabajé 30 años como docente en la Escuela de Medicina de León, me jubilé recientemente hace un par de años y entonces he pasado todo este tiempo dedicado a la academia, pues, haciendo epidemiología, investigación y esas cosas científicas. Entonces, en mis ratos libres es que he estado componiendo, he estado haciendo cosas esperando el momento para sacarlas a la luz, pues. Entonces, han sido pocos los que han conocido esos trabajos desde que iniciaron, pero ha sido hasta hace un par de años que salió mi disco El Trozo Azul de Libertad y los libros de poesía, de cuentos, en que quizás la gente me está conociendo un poquito más, pues. ¿Qué nos vas a cantar? Bueno, hay una canción que habla sobre la historia del mundo, un tanto tratando de fotografiar las diferentes épocas y es que un día Dios estaba solo viendo las estrellas y dijo, voy a hacer un experimento. Y entonces decidió crear el planeta Tierra. Entonces, la canción se llama El Experimento. En el principio todo era solo oscuridad, el universo entero con su tranquilidad, de pronto una idea, a Dios se le ocurrió, todo el aburrimiento así se terminó. Inventó un planeta, la Tierra se llamó, puso los dinosaurios, arriba está del sol, y cuando estuvo listo el número final, sacó de su sombrero a un hombre de verdad. Hombre, ya deja de jugar, rompe tu estrella de metal, que en los cementerios no cabe uno más. El hombre fue creciendo a la par de la mujer, haciendo cosas buenas. Y malas sin saber, que un día tanta ciencia podría aniquilar a todas las especies, en tierra y bajo el mar. Apareció la guerra, la radioactividad, el SIDA y los misiles, también el Betamax y de laboratorio salieron a destruir sustancias y microbios por dentro en un fusil. Hombre, ya deja de jugar, rompe tu estrella de metal, que en los cementerios no cabe uno más. Corre, desintegrándote y pronto al polvo has devolver y otro experimento Dios ha de hacer. Bueno, Juan Centeno, ¿con qué te vas a despedir de este programa? Que lo hemos hecho, bueno, lo empecé en León, vos sabés, en la Casa Museo Archivo Rubén Darío. Fui a la catedral un ratito para rezar por Darío. Uno se siente emocionado, no hay palabra. Poseído. Estar frente a la tumba de Darío, sí. Bueno, voy a cantar una canción que empalma mi carrera como médico y trata de un problema que padecen las mujeres adolescentes cuando están embarazadas, no tienen pareja y caen en un estado depresivo y entonces van al hospital a parir. Es una situación terrible. En nuestro país, casi el 50% de las mujeres que van a los hospitales a parir son adolescentes. Y son solteras. Y muchas de ellas son solteras o no tienen una pareja porque a lo mejor se fue huyendo ante la nueva situación. Entonces, un día un grupo de estudiantes presentaron un trabajo que se llama Baby Blues, que trata sobre este estado depresivo. Entonces, yo vi que ahí había material como para una canción. Entonces, esa es la que vamos a interpretar. Le voy a pedir a mi amigo Flavio Hernández que me acompañe en esta canción. Bueno, muchas gracias, Juan Centeno. Muchas gracias. Muchas gracias a los amigos y amigas que nos acompañaron a lo largo de este programa Así es Nicaragua. Los esperamos la próxima semana a través de Canal 6. Nicaragüense, gracias a Dios y siempre, siempre por Canal 6. Tres y media de la mañana Gritas hasta más no poder Ya rompiste fuente Y ningún pariente te ha venido a ver Te ha venido a ver Baby Blues Baby Blues Su luz eres tú Baby Blues Baby Blues Su luz eres tú Solo tú, siempre tú Traes una vida a este mundo Tendrás que aprender a crecer Más rápidamente Entre tanta gente que no puede ver Muchachito o mujer Baby Blues Baby Blues Baby Blues Su luz eres tú Baby Blues Baby Blues Baby Blues Su luz eres tú Solo tú, siempre tú Deja esa tristeza de lado Deja esa tristeza de lado Cada día va a amanecer Pleno de esperanza Si el amor alcanza No hay por qué temer Muchachito o mujer Muchachito o mujer Baby Blues Baby Blues Baby Blues Su luz eres tú Baby Blues Baby Blues Baby Blues Su luz eres tú Solo tú, siempre tú La criatura vino con hambre Llora y llora sin parar Ábrete los pechos Ábrete los pechos Y en el mismo lecho Dale de probar Rico amor de mamá Baby Blues Baby Blues Baby Blues Su luz eres tú Baby Blues Baby Blues Su luz eres tú Solo tú, siempre tú Su luz eres tú Trabajas Su luz eres tú Señora munción Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.